el juego android recomendado hola amigos de youtube soy hochi01 y bienvenidos a la mafia bienvenidos a all guns blazing y bien en este juego es un juego nuevo que ha salido comentar que esto es una colaboración con el jugón de móvil.com si no te has metido a su página ya estás tardando el jugón de móvil puntocom acuérdate y sobre todo métete porque se actualizan todos los días ojo todos los días bueno vamos con el juego donde seremos un mafioso y bueno tenemos que conseguir dinero de malas maneras de unas maneras poco ilícitas y bueno al principio eliges un personaje le pones nombre eliges uno entre cuatro de los cuales me parece que hay dos chicos y dos chicas y al principio empiezas tipo los 80 de hecho abajo como veis tenemos un menú bastante amplio que se va ampliando en función del nivel de criminal que tengamos al principio vamos empezando tenemos poco y bueno vamos consiguiendo mejores armas más dinero e incluso un banco para guardar más dinero todavía mejores armas para disparar policía y bueno tenemos que hacer ciertos trabajos tenemos el inicio donde tenemos que seleccionar una ciudad por cierto de donde somos de eeuu y bueno también cuenta con la parte de méxico pero para eso hay que ser nivel 11 por lo visto por lo que he estado leyendo y bueno vamos a vamos a la chicha vamos a empezar pero vamos como podéis ver se puede costó customizar que es personalizar las armas la ropa hay unas cartas inclusive unas ligas puedes crearte un cartel que digamos sería tu banda para eso tiene que ser nivel 9 tienes un perfil puedes invitar a tus amigos aquí la manera por twitter facebook email o sms y puedes cajear invitaciones que bueno debe ser que hay premios y demás luego también tenemos las opciones que los ajustes del juego son bueno el idioma está en español ajustes del juego música efectos turdo apunta por encima un poco más y bueno vamos a la chicha vamos a lo que nos interesa vamos a trabajos aquí tenemos varios trabajos que tenemos trabajos recomendados vamos a al primero que es el que nos indica y aquí nos dice más vale que todo el mundo tenga el seguro en regla porque si no le va a salir muy caro destruye lo todo cada objeto que destruyas tendrá un valor en dólares destruye inmuebles por un valor superior al objeto para completar el trabajo bien causa destrucción por un valor de 500 dólares y si lo completo pues gano un puño americano un perro y unas granadas y requisitos de momento no me piden nada aunque más adelante entiendo yo que si de momento tengo 8100 arriba como lo podéis ver en dólares 60 lingotes y cero fichas y armas pues tengo esta que está mejorada igualmente la se pueden ir mejorando y he conseguido unas armas por hacer unos trabajos pues nada vamos a ello para jugar pues nada simplemente pulsáis en la pantalla y ya está básicamente de hecho este este juego en arcade la verdad es que quedaría bastante bien de gráficos anda muy bien y ocupa como unos 380 megas en la descripción os pondré para qué versión de android es ya que no lo he podido mirar ahora mismo no me acuerdo lo miraba antes pero no me acuerdo pero la verdad es que tinta bastante bien aunque seguramente sea para mejor para cuatro punto algo en adelante 4.1 o 4.0 y el juego bastante sencillo como podéis pues ver tenemos que somos criminales tenemos que matar a unos polis tenemos que en este caso causar daños a todo lo que tenemos principalmente el daño es al edificio aparte de a los polis tenemos la opción de recargar aquí tengo un arma nueva la vamos a probar y simplemente es pulsar en la pantalla y como estáis viendo pues ya disparamos para recargar pulsamos sobre la bala abajo a la izquierda y para disparar pues nada pulsamos donde queramos disparar y punto y hay veces cuando se queda sin balas porque el mismo dispara digo que el mismo recarga perdón bueno el trabajo está completado al guns blazing la mansión del cartel se desbloquea en el nivel 9 como veis pues vamos adquiriendo unas mejoras y además al principio yo creo empezamos en los años 80 70 o 60 por ahí más o menos y bueno esto es una carta para esto es otra carta pero son mejoras que nos dan y ese es el juego recomendado de hoy como veis es bastante sencillo la verdad es que que adictivo aunque me preocupa a la larga que tan pronto podemos necesitar mejoras o más dinero que de hecho lo podemos comprar como no porque es un juego semi gratuito donde hay compras de hecho hay un club donde pues bueno podemos comprar paquetes con dinero real y pues con eso conseguimos las mejoras aunque bueno podéis disfrutarlo mientras os dure yo jugado como tres o cuatro misiones y la verdad es como veis gráficamente está muy bien se mueve bastante bien de gráficos pinta bastante bien y es sencillo simplemente tocar cumplir con el objetivo que es más bien un matar o destruir y poco más y bueno hasta aquí el juego recomendado de hoy igualmente pasaros por el jugón de móvil puntocom para que veáis más análisis y nos vemos en el próximo juego android recomendado y ya sabes como siempre si te gusta like comentarios favoritos suscribiros y nos vemos el próximo lunes en el juego de android recomendado colaborando con el jugón de móvil puntocom un saludo el juego android recomendado hola amigos de youtube soy cochifer 1 y bienvenidos al juego android recomendado como es esperado de cada lunes vengo con una colaboración nueva de el jugón de móvil puntocom apúntatelo porque acaban de estrenar su selección de trucos y consejos donde pues tienen consejos para el club plans of clans y bueno análisis nuevos porque se van renovando casi a diario así que ya sabes visítalos el jugón de móvil puntocom bien hoy venimos con un juego nuevo aquí tenemos la bonificación diaria 6.000 monedas vamos para adelante no voy a conectar a facebook se llama a ver tanta publicidad trial stream 4 vale en este caso pues bueno tenemos la copa donde podemos vamos